Llegué acá medio de sorpresa, Casalto, y bueno, me encontré con la buena novedad de que yo me siento muy bien, muy cómodo, es una gente muy... de los lugares que he estado, yo los pondría casi en el primer lugar. ¿Cuál fue tu recorrido por otros destinos? Bueno, yo me ordené en el 91, tenía ya 51 años, fui vicario del padre Gastón Romanelo, ahí en la parroquia de la Merced, en Pergamino. Después estuve de párroco en la parroquia de Fátima de Pergamino, después el obispo, en ese tiempo Maulión, me pidió que fuera a San Nicolás, y estuve en la parroquia Santa Clara, y los años que estuve en San Nicolás, eso fue en el 95, 96 más o menos, fui también capellán del hospital. Después de Santa Clara fui a la parroquia de Luján, de San Nicolás. Después volví acá a Pergamino, y estuve de vicario del padre Javier. ¿Fortunato? Fortunato, sí. Muy buen ciclista era. Muy buen ciclista, sí, sí, sí. No, no, pero ahora corre, y tengo entendido que va a ser el camino de Santiago de Compostela ahora, en estos días. Y bueno, después lo trasladaron a Javier Arrecifes, y bueno, yo me vine para acá a darle una mano a Mingo. Yo ya lo conocía de antes, en la Merced, había estado con él también. Así que ya, hoy en la catedral, también yo vivía en la catedral cuando estaba en la parroquia de Santa Clara. ¿Cuál es tu apellido, Tomás? Lowry. Lowry, descendencia? Irlandés. Irlandés. Irlandés, así. ¿Tus padres, abuelos, vinieron a la Argentina? El único venido directo de allá fue mi abuelo paterno, o sea, el papá de mi papá. Después los demás eran todos nacidos acá. Todos nacidos acá, sí. ¿Y dónde naciste? Estamos haciendo una especie de currículum vital. Yo nací en el campo, cerca de La Violeta. Partido de Arrecife. Partido de Pergamino. De Pergamino. Partido de Pergamino, sí. Sí, sí. Por eso a mí me bautizaron en Acevedo, tomé la comunión ahí y ahí me confirmaron también. Por eso me ordené cura ahí. Ahí. Ahí en Acevedo. A los 51 años, eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿Por qué cómo de tan mayor? O sea, eras un pibe a los 51 años, pero habitualmente cuando se ordenan son mucho más jóvenes. Claro. Sí. Yo tendría que estar cumpliendo los 50 años de cura ahora, no 25, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, hubo cosas en la familia, digamos, acontecimientos dolorosos en su momento, pero que bueno, falleció una hermana mía, quedaron huérfanos los chicos, mi cuñado también se enfermó. Y bueno, hicimos cargo con mi madre de los chicos, ¿no es cierto? Y bueno, yo continué... En la crianza de los chicos. Claro. Y en el campo también, digamos, yo seguí en el campo hasta que entré al seminario.